La posible apertura de un burdel en el centro poblado de Huanchaquito ha generado la alerta de un sector de la población de las zonas aledañas quienes se oponen al funcionamiento del local que se ha construido en la vía de habitamiento frente al complejo habitacional San Francisco. Como se ve en imágenes, el predio está completamente culminado y cuenta con una estructura para promocionar el lugar, la que por ahora luce sin ningún tipo de cartel. Nosotros somos los primeros que vamos a ir a cerrarlo. Toitito, San Francisco, nos vamos encima, porque uno, uno porque al costado hay un colegio de niños, hay un colegio que no está a menos de medio kilómetro, no sé, 400 metros será, imagínense, y por ahí hay una vía de tránsito alto, pesado. Los propietarios de lo que sería una casa de citas pretenden inaugurar su local el 17 de febrero. El alcalde de este sector, Roberto de la Cruz, aprobaría en breve su funcionamiento, con lo cual el negocio tendría luz verde para funcionar. Yo les pido a las autoridades que casas como estas deben de tener un lugar especial, un sitio donde la gente pueda concurrir, pero aquí dentro de una urbe donde hay gente de buenos valores, de buena costumbre, no podemos estar en más. ¿Qué ejemplo le damos a la juventud? Y mañana estamos reclamando después. El reclamo de un sector de la población de Huanchacito pasa por el hecho de que a pocos metros de la cuestionada infraestructura funciona el Colegio San Francisco de Asís. Otro cuestionamiento es que en el distrito de Huanchaco ya funcionan otros tres burdeles y varios night looks. A través de la línea telefónica conversamos con el alcalde de Huanchacito, Roberto de la Cruz, para que se pronuncie sobre este caso. La autoridad no pudo declarar aduciendo estar mal de salud. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!